Un día más o un día menos ¿Qué más nos da? Si nos queremos, el tiempo pasará Como la brisa, que silenciosa pasa deprisa Si he sabido esperar algunos años separado de ti No es extraño que pueda soportar otro verano Para dichoso tenderte en mis manos Un día más puedo esperarme Para que tú puedas amarme No exijo condición, no soy celoso Sé que contigo seré vicioso Un día más que yo te espero Un día menos que desespero Hoy te puedo jurar cuánto te quiero Sin tu cariño de penas muero Hoy no te encuentras aquí No es buen cielo que seas un feliz No te puedo apartar de mi mente Y es que quiero acariciar tu frente Y es que guardo recuerdos de ti Que mi calma viene a tu mar Y es que tengo deseos de ti Y es que quiero volverte a besar Un día más Un día menos ¿Qué más nos da si nos quedemos? Te esperaré Pa' que sientas lo mismo que yo Pa' que sueñes conmigo mi amor Y se acabe este inmenso dolor Te esperaré Un día más Un día más Un día menos Sin tu cariño de penas muero Un día más Llámame si no estás aquí Un día menos Sin tu cariño me muero Me desespero Un día más Un día más Un día menos Un día menos ¿Qué más nos da si nos queremos? Sigo esperando Sigo esperando Pa' que llegue el ansiado día Aquí a mi lado cosa rica Aquí a mi lado tú sonrías Un día más Un día más Un día menos Un día menos Sin tu cariño de penas muero Suena mi teléfono Corro y lo contesto Pero no, no, no Ya no escucho tu voz ¿Dónde estás, amor? Amor, amor Amor, amor Amor, amor ¿Dónde estás, tu vida? Amor, amor Amor, amor Mi guaracha se fue de Cuba Buscando un nuevo amanecer En Borín que impidió asilo Pues no quería perecer Puerto Rico le dio abrigo Y después la bautizó Con un nombre bien latino Y así Salsa se llamó No traten de dividir A estas naciones hermanas Pues su música es muy buena Al igual que la cubana En las buenas y en las malas Siempre han sido como son Pues Cuba y Puerto Rico son De un pájaro las dos alas Puerto Rico y Cuba son De un pájaro las dos alas Puerto Rico y Cua son, ni un pan a los dos andas Puerto Rico y Cua son, ni un pan a los dos andas Puerto Rico y Cua son, ni un pan a los dos andas Como me acuerdo de ti, Benibolet, como me acuerdo de ti Como me acuerdo de ti, Benibolet, como me acuerdo de ti Hoy todo el mundo recuerda, lo que fuiste en el pasado Hoy todo el mundo recuerda lo que fuiste en el pasado Tus guarachas son monturos, nunca serán olvidados Santa Isabel de las Lagas, querida Santa Isabel Desde la pequeña Habana, donde los cubanos están Saludos para San Juan, a los del bronce en Nueva York Y Miami sigue hermana, viendo que yo soy salsero Les abre su pecho entero, y yo abro mi corazón Al cantar con emoción, orgulloso, soy salsero Santa Isabel de las Lagas, querida Santa Isabel Santa Isabel de las Lagas, querida Santa Isabel Castellano, qué bueno, baila usted Qué rico y qué sabroso, y nadie lo ve Castellano, qué bueno, baila usted Yo muevo la cabeza, mueve lo que Castellano, qué bueno, baila usted Pero qué lindo y qué bueno, baila usted Castellano, qué bueno, baila usted Esto es un recuerdo de H. Parú Castellano, qué bueno, baila usted 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 Baila usted Baila usted Baila usted Baila usted Bailante Bailante